La historia de Apli se inicia en 1932, cuando un emprendedor catalán, Josep María Puigbó, crea Caposa, compañía de aplicaciones para oficinas Sociedad Anónima. Hoy, 85 años después, estamos en plena transición entre la segunda y tercera generación, con unas necesidades que nada tienen que ver con aquella pequeña empresa de fabricación y distribución de pequeños productos adhesivos, a el ámbito actual, donde estamos en crecimiento continuo, en gran expansión, en una empresa de distribución mundial. La relación con Intelligent se produce en el momento en que iniciamos la búsqueda de posibles partners para hacer el proyecto. Las necesidades que nos han llevado a acometer este proyecto de cambio de SGA han sido diversas. Las más importantes han sido la sustitución de un software antiguo, muy hecho a medida, que no cubría ya las necesidades actuales, la integración de todos los procesos logísticos en nuestro ERP SAP y la fiabilización y automatización de todos los procesos logísticos. El proyecto de cambio de SGA ha sido complejo debido a la alta automatización que tenemos en nuestros almacenes. Una fase que se ha revelado como muy importante ha sido la toma de requerimientos inicial. Ahí se ha invertido mucho tiempo para poder conocer realmente las necesidades. Y otra parte fundamental ha sido las dos pruebas de integración que se realizaron antes de la implantación, donde se pudieron detectar problemas importantes que fueron resueltos. De hecho, en el arranque se produjeron muy pocas incidencias y no se vio alterado el nivel de servicio habitual. Algunas de las soluciones más importantes que nos ofrece el nuevo SGA son la fiabilización de los procesos y la disminución de tareas a ejecutar. Uno de los procesos críticos para el servicio y en el que hemos notado una mayor fiabilización es el proceso de expedición, donde se ha desarrollado un nuevo sistema de comunicación entre el EWM, el PIC2LIGHT y los sistemas de transporte. El proceso de recepción se ha simplificado por la lectura vía radiofrecuencia de los palets que se reciben, con comunicación online tanto al ERP como al sistema automático de almacenaje. El futuro de nuestra colaboración con Intelligence pasa en primer lugar por la réplica de la implantación de este nuevo sistema en nuestra filial francesa en el curso de este año. Y a futuro esperamos poder ser, tanto aquí como en Francia, un buen ejemplo de una implantación de EWM llevada a cabo conjuntamente.